Muy buenas tardes amigos televidentes, esto es ¿Y qué hay de bueno? Es un gusto poder compartir con ustedes esta media hora de información positiva de Panamá y el mundo que merece ser contada. Así iniciamos. Yo creo que aquí en Panamá la gente viene como a tratar de entender un poquito, ¿no? Y creo que al venir se sorprenden un poco al darse cuenta de la diversidad que tenemos. Panamá la gente viene como a tratar de entender un poco al darse cuenta de la diversidad que tenemos. A través de ejercicios aéreos practican la distribución de ayuda humanitaria en la provincia de Darien. La provincia de Darien fue testigo de una serie de ejercicios aéreos de lanzamiento de carga que tienen como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres naturales, permitiendo que la ayuda llegue a zonas que han quedado incomunicadas o aquellas de difícil acceso. Este ejercicio es muy importante para estar preparado para casos de emergencia, casos de ayuda humanitaria y casos de seguridad. Es decir, son capacidades que tiene el Estado panameño a través del Servicio Nacional Aeronaval para hacer llegar a esas áreas de difícil acceso que no podamos entrar por vía aérea cualquier ayuda humanitaria. El lanzamiento de carga aérea emplea paracaídas y es necesario que un equipo coordine los puntos donde se realizarán las entregas, considerando las condiciones climáticas y la distancia desde la que se arrojará, para que los insumos lleguen bien. Puede ser medicina, puede ser alimento. También a los hermanos de Senafrón, en los lugares en donde tienen sus puestos, que protegen a nuestra frontera, que protegen a nuestro país y si por alguna razón requieren de algún tipo de armamento o de alimentos que no les puede llegar por otros medios, le puede llegar a través de esta capacidad que hemos adquirido. Para el Sistema Nacional de Protección Civil, este tipo de ejercicios jugará un rol crucial al momento de atender un desastre natural. Este transporte aéreo de asistencia humanitaria es importante para toda la Fuerza Tarea Conjunta, ya que lleva de inmediato lo que es la asistencia humanitaria a lugares de área de difícil acceso y área incomunicada, ya sea por situación de desastre. Es un dispositivo en donde se monta la carga en una especie de un paracaídas y se lanza al lugar exacto en donde los rescatistas o la Fuerza Tarea Conjunta se encuentra o la misma población recibiendo la asistencia humanitaria. Estos ejercicios de lanzamiento de carga mediante paracaídas son desarrollados por el Servicio Nacional Aeronaval con el respaldo de los Estados Unidos, a fin de poder brindar asistencia ante cualquier tipo de desastre o aquellos estamentos que se mantengan en misiones tácticas y requieran de algún equipo o alimento. Continuamos, en una jornada de tres días, jóvenes de distintas partes del mundo se congregaron en Panamá en el Festival Juvenil Jode Fest. ¿Cómo fue el ambiente? Estefani Sumoza nos tiene los detalles en el siguiente informe. Con el propósito de inspirar, apoyar y empoderar a jóvenes latinos para crear más líderes que motiven al cambio, Panamá realizó un Festival Juvenil. Estos días hemos tenido diferentes actividades de aprendizaje como workshops, temas de defensa personal, también temas de hojas de vida, como también tener más experiencia a la hora de buscar trabajo, también charlas informativas sobre temas de educación, de medio ambiente y actividades culturales como un grupo de artistas que nos acompañaron, también juveniles, un grupo también de músicos para la parte del concierto. Los jóvenes recibieron charlas inspiracionales y talleres sobre temas de educación, medio ambiente, igualdad y sostenibilidad. Yo creo que este festival realmente es importante porque ayuda a los jóvenes a concientizarse, al cuerpo docente también y a formar un pensamiento crítico en la sociedad, en los jóvenes, para poder que tomen acción y tomen mejores decisiones, para poder que realmente sepan que son esa arma, que son esa herramienta que Panamá necesita y que la sociedad necesita para salir adelante. Es increíble lo que están haciendo en este festival, aprendimos sobre las mujeres en el ámbito laboral, sobre la educación, cómo está todo en Panamá y lo hicieron de una manera tan dinámica y bonita que uno en realidad aprende, se interesa en aprender. Este festival organizado por jóvenes para jóvenes se ha realizado por más de 10 años en distintos países y en Panamá esta es su séptima edición. Youth Fest es el evento, el congreso más grande de líderes jóvenes en Latinoamérica. Son actualmente tres días donde buscamos desarrollar mediante diferentes talleres, workshops, charlas y diferentes actividades el desarrollo en los jóvenes, principalmente buscando que ellos alcen su voz por el país. Un evento completamente gratuito creado entre la Ciudad del Saber y Aicet, donde se pudo aprender a debatir y a crear ideas para innovar, el cual se prevé se siga realizando para seguir forjando líderes. Porque las buenas noticias merecen ser contadas. Estefani Sumosa. El primer invernadero hidropónico podrá visitarlo en Santa Marta, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí. La inversión de este proyecto es de 42 mil dólares. La iniciativa promete beneficiar a más de 20 mil personas. Agricultura es un sector donde los métodos tradicionales se mantienen en gran medida. No obstante, el uso de procesos tecnológicos como impulsores de la transformación del sector primario están siendo cada día más adoptados y convincentes. La puesta en marcha de este moderno invernadero, cuya inversión supera los 42 mil 800 dólares, nos facilita el desarrollo de un modelo de enseñanza-aprendizaje actualizado. Nosotros hablamos de un invernadero hidropónico. Estamos hablando ya de tecnología de alta producción agropecuaria. Y en ese sentido me honra que el INADE, especialmente con su equipo, con el apoyo del honorable representante donando el terreno, podamos nosotros ofrecer a 20 mil personas una tecnología sumamente importante que estoy seguro lo que va a hacer es rendir mucho más de lo que se está cultivando ahora en la tierra. Y con éxito culminó la vacunación de las Américas en la provincia de Bocas del Toro. Las autoridades de la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud aplicaron más de 6 mil dosis en las comunidades fronterizas de Las Tablas y Guavito. La jornada de vacunación de las Américas realmente ha sido muy buena en todas las unidades ejecutoras, Guavito, Las Tablas, Changuinola, Almirante y Chiriqui Grande, donde tuvimos equipos tanto en sede local de la instalación como en las comunidades. Con la excepción del cordón fronterizo que es Guavito y Las Tablas, que trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Salud en las diferentes comunidades y nos fue muy bien. Hay muchos aspectos importantes a resaltar, sobre todo que se logró llegar a la población más vulnerable. Logramos aplicar una gran cantidad de vacunas a los niños, a los adultos mayores, a las embarazadas y tener ese contacto con la comunidad. Bueno, y artesanos rescatan de la basura artículos reciclables y con ello hacen hermosas obras de arte. Vamos a ver el informe. Son hombres y mujeres dedicados y entregados, que fueron en busca de una oportunidad de empleo y encontraron su pasión, hacer artesanías con desechos. Trabajamos con lo que es jabón reciclado con aceite, reutilizado, con cartón, con plástico, cartucho, con botellas, con llantas, todo lo que es reciclado trabajando. Hacemos desde muebles, hacemos potes, muñecas de papel, carteras de jean, infinidades de cosas, maceteros, muebles tanto de pales como de tanques de 55 balones. Su misión está enfocada en capacitar al personal y a la comunidad a nivel nacional para aplicar las tres R, reducir, reutilizar y reciclar. El departamento fue creado en el 2009, iba al nombre de Fomento y Promoción, y fue creado para fomentar la redundancia y concienciar a las personas de reutilizar los desechos para bajar el volumen de los mismos, ya que hemos visto muchos desechos en nuestras calles, que estos mismos van yendo a las quebradas, ríos y mares. Entonces fue para eso, para crear conciencia a las personas y que les saquen algo positivo a los desechos. Algunos son hormiguitas de la autoridad de aseo, otros llegaron de forma directa. Sin embargo, todos coinciden en una sola visión, educarse para hacerle frente a su futuro y al de los suyos. Siempre le doy gracias a Dios que me ha dado la sabiduría de poder expandirme en este departamento, aprender y hacer tantas cosas que me han servido en mi hogar, me han servido comercialmente también. Así que exhorto a los compañeros, a las personas, de que incursionen en esto, que con esto le damos, ponemos nuestro granito de arena a nuestro planeta, que tanto necesita esta ayuda de retirar estos residuos que afectan al ecosistema. Lo retiramos y lo convertimos en bellas creaciones. Amable, luchador ante todo, echa para adelante. Lo que me manden yo le doy, porque tengo un niño especial, tiene síndrome de Down, y desde que mi hijo nació él es todo para mí, ya tiene 13 años y yo estoy para él. Lo que es con él, es todo para mí. Si te gustó la idea y quieres unirte a la iniciativa, solo debes enviar un correo a fomentoculturaaseo.com.pa Porque las buenas noticias merecen ser contadas. Estefani Sumosa Momento de nuestra primera pausa para regresar a Quién y qué hay de bueno. Dentro del Biomuseo, una nueva exposición explica el avance del calentamiento global y sus consecuencias, le diremos cuánto tiempo estará disponible. También la gastronomía panameña se caracteriza por su diversidad y el buen sazón. ¿Cuáles son los ingredientes que no pueden faltar? Además, peculiar decoración para aguas de distintos colores dan vida a una calle de boquete. Esto y mucho más cuando regresemos en Icai de Bueno. Estamos de regreso con más de Icai de Bueno. Una exhibición sobre el calentamiento global y sus consecuencias fue inaugurada en el Biomuseo. ¿Hasta cuándo podrá usted visitarla? A continuación, los detalles. La observación terrestre y monitoreo por la crisis climática es lo que muestra la exposición que se realiza en el Biomuseo como una manera de educar a la población sobre los cambios que está teniendo nuestro planeta. La exhibición se llama El cambio climático y sus consecuencias. Una visión desde el espacio y consiste en recopilar todos los datos que han recopilado los satélites meteorológicos y ver cómo está la crisis climática actualmente. El estudio explica los ciclos globales del carbono y del agua. Bueno, la idea surgió a partir del Panamá American Center, que es un nuevo centro que estamos inaugurando en el Ciudad del Saber y esto es parte de lo que pueden encontrar los programas educativos y culturales que pueden encontrar ahí, científicos también. Y así inicia. Lo mejor que podemos hacer en este Día de la Tierra es celebrarlo de esta manera y qué mejor que con esta exhibición. La exhibición busca que los visitantes tomen acción para proteger el planeta. Podrán ver datos de todos los años de cómo ha sido incrementando el calentamiento global. Datos importantes, por ejemplo, en comparaciones con Panamá también. Y podrán ver todos los recursos que pueden encontrar en NASA.gov. La científica panameña Erika Podes contribuyó con el contenido teórico de la exposición que estará abierta al público hasta diciembre de este año. Porque las buenas noticias merecen ser contadas. Celeste Vargas. Y una panameña está salvando al mundo a través de sus contribuciones científicas. Es una investigadora incansable que se ha especializado en farmacología y también toxicología. Una mujer está revolucionando la ciencia con el fin de salvar vidas. Y Laura Costa es la directora del Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos de la Universidad de Panamá, donde se dedica tiempo completo a investigar sobre el veneno de escorpiones en el país. Desde los años 80 he estado trabajando en el área tanto de la farmacología como de la toxicología. Nuestro proyecto nació en el 2006 cuando se inició el proceso de interés por cuanto había muchos pacientes que fallecían o que eran afectados en regiones apartadas del país. Nuestras investigaciones llegaron a concluir que somos el país número uno en estadística de incidencia de casos de mordeduras por serpientes y el segundo por picaduras de escorpión en América Latina. Además, tiene una gran responsabilidad con el pueblo. Cada vez que hay una emergencia por picadura de estos animales, ella en conjunto con su equipo ocurre tras la búsqueda de soluciones. Teniendo una población tan pequeña, de 4 millones y algo de habitantes, teniendo una extensión territorial tan pequeña, la tasa de incidencia es sumamente alta. Empezamos a recolectar los ejemplares tanto de serpientes como de escorpiones, a tenerlos en cautiverio, a extraer su veneno y a iniciar sus estudios toxicológicos. Y allí sale a relucir que justamente de los venenos de escorpiones, el más tóxico que hay en Centroamérica e inclusive comparado con Colombia, es el llamado Titius Cerro Azul. Actualmente, se encuentra colaborando con profesionales de la Universidad Autónoma de México sobre el estudio de neurotoxinas en estos arácnidos. Se hizo entonces un trabajo colaborativo estudiando esas toxinas del Titius Cerro Azul, del Titius Paciurus, que hoy se conoce también como Titius Aimei, y de Centruroides Bicolor, que es como tres ejemplares, para empezar la búsqueda de unas toxinas recombinantes que ayudaran también al desarrollo de un antiveneno específico para Panamá, buscando que tuviera la cobertura ideal para nuestro país. Su dedicación la ha hecho acreedora a una mención honorífica, hasta la medalla Palmas de Oro, otorgada por la Federación Farmacéutica Centroamericana y el Caribe. Ganadora de un concurso interno del MinSA, con su proyecto de investigación en ofidismo en la provincia de Veraguas, ganadora de la convocatoria de Senacid 2006 por fomentar a la colaboración internacional, entre otros logros, Hildaura Costa es una mente brillante. Conozcamos ahora lo bueno que hace noticia en el mundo con Rebeca Martín, quien está preparada. Adelante. Muy buenas tardes, bienvenidos al segmento internacional. Les cuento que el presidente de Colombia anunció el relajamiento de requisitos de uso de mascarillas, mientras que India y la Unión Europea establecieron un Consejo de Comercio y Tecnología. El gobierno colombiano anunció que a partir de mayo no será obligatorio el uso de tapabocas en lugares cerrados en los municipios que tengan más del 70% de su población completamente vacunada contra el COVID-19, ni se exigirá el carnet de vacunación en actividades masivas y de ocio. En una declaración que dio en la Casa de Nariño el presidente colombiano Iván Duque, dijo que la medida de eliminación del uso de tapabocas no será aplicable en los servicios de salud, los hogares geriátricos, el transporte público y los espacios cerrados de colegio y otras instituciones educativas. Igualmente informó que a partir de mayo ya no se exigirá el carnet de vacunación en eventos públicos y privados de carácter masivo, medida que también se aplicará en otros lugares como bares, gastrobares, museos, bibliotecas y cines. También se derogarán todas las medidas de bioseguridad con la excepción de las que atañen a los sistemas y servicios de salud, dijo Duque, quien señaló que la estrategia de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible dejará de implementarse. La Unión Europea e India han acordado potenciar la cooperación en materia de comercio, tecnología y seguridad para reforzar su posición en el difícil contexto mundial y ante una rápida evolución geopolítica en donde China se hace fuerte como potencia económica y la invasión rusa de Ucrania marca la agenda global. De este modo, ambos han formalizado el lanzamiento del Consejo de Comercio y Tecnología, TTC, por sus siglas en inglés, el nuevo marco de relaciones en esta área entre ambas regiones. Se trata del primer foro de este alcance en el que India participa y es el segundo para la Unión Europea. Si finalizamos, porque las buenas noticias merecen ser contadas, hasta aquí la información del mundo. Gracias, Rebeca, por la información y queremos recordarle que usted se puede unir a todos nuestros televidentes quienes nos envían las buenas noticias que se generan en el país a través de historias, fotos y videos que llegan a nuestro correo electrónico bueno arroba medcom.com.pa Hacemos otra pausa y ya regresamos con más de Icai de Bueno. De vuelta con más de Icai de Bueno. Paraguas verdes, rojos y blancos adornan una de las calles contiguas al mercado municipal de Boquete. La estrategia tiene el objetivo de atraer a turistas porque es una zona comercial que durante años ha sido poco visitada en comparación a otros sitios del distrito. Los paraguas cuelgan de cables sujetados en el techo de los establecimientos y se han convertido en un espectáculo para nacionales y extranjeros. La verdad es uno de los atractivos que se ha puesto lo último que ha sacado el alcalde y la verdad llama bastante la atención. Esa era una calle que la verdad era muy poco transitaba y ahora que tiene la vistosidad de los paraguas ahora se visita mucho más. Bueno, yo soy artesano y confeccionamos pulseras en macramé, hacemos mariposas, hacemos collares, gran parte de todo lo hacemos en nudos y de otras cosas. También ofrecemos caramelos y la verdad para que vengan y visiten el pueblo que cada vez está más hermoso sus flores. Y la sazón del panameño es única y especial. ¿Cuáles son los ingredientes que nos caracterizan y por qué? Dos detalles en la siguiente nota. Entra Yuca y Torrejita. No solo el canal de Panamá y los rascacielos impresionan a los turistas al llegar a nuestro país. Nuestra sazón es única y es la que los hace volver en la mayoría de los casos. Hemos comido el pollo frito, un ceviche de pulpo y que estaba muy rico y un carpaccio de atún con yuca que no lo habíamos probado y estaba riquísimo. La comida panameña es bastante desconocida por el turista. O sea, que yo creo que cuando el turista viene no necesariamente sabe a qué viene. Yo creo que simplemente, particularmente en el caso de Panamá, a diferencia de decirte Perú, que la gente va oye, voy por un ceviche, voy por un... La gente va como muy clara. Yo creo que aquí en Panamá la gente viene como a tratar de entender un poquito, ¿no? Y creo que al venir se sorprenden un poco al darse cuenta de la diversidad que tenemos. Si se tiene que definir la gastronomía panameña en una sola palabra, podría ser variada. Resultado de la influencia por el cruce de culturas que ha hecho una explosión de sabores tan característicos que envuelve a propios y extranjeros. Yo siempre digo que la gastronomía panameña es una gastronomía primero que todo joven. Somos un país que como república independiente, o sea, no tenemos nada en comparación a decirte obviamente culturas como la China, la India, o sea, que obviamente tienen tanta trayectoria y tanta tradición que es como mucho más fácil decir esto es. Acá creo que es una cocina que definitivamente se ha influenciado por los productos locales, por todas las influencias que hemos tenido. Obviamente fuimos parte de la Gran Colombia pero también la parte española, tenemos francés, tenemos americano, o sea, hoy, o sea, quién dice que un pollo frito no es panameño con la cultura americana aquí, o sea, quién dice que el parmesano o la salsa de soya no es panameña después de tantas cosas, tantas influencias. Cuando turistas buscan platos fuertes, el tamal, el zancosho y un buen pollo guisado son los primeros en la lista. Sin embargo, cuando se mira la paleta de postres, el refrescante raspado y el delicioso tres leches se posicionan como los más panameños. Probamos el raspado, sí. ¿Nos gustó? Nos gustó mucho el raspado. No lo habíamos probado, allí en España no hay ese tipo de postre y nos ha gustado mucho la mezcla y hacerlo en la mesa y todo, estaba muy rico. Creo que para el panameño está el bien me sabe, están los suspiros, están los huevitos de leche, o sea, hablando como de postres tradicionales, digo, el flan no es algo, digamos, panameño, pero yo creo que es súper adoptado en nuestra cultura, el tres leches, le gusta mucho al panameño. Creo que por ahí más o menos... Cebolla, ajo, pimentones y el culantro son los condimentos que caracterizan los platillos panameños. Sin embargo, dependerá de la zona donde nos encontremos, el plato insigne que definirá a cada uno de los rincones de nuestro país, dejando enamorados a cientos de turistas de nuestra sazón. Porque las buenas noticias merecen ser contadas, Estefani Sumoza. Y quizás no todos los días sean excelentes, pero siempre hay algo positivo en cada uno y aquí en Icai de Bueno se lo contamos. Recuerde que para que lo bueno sea mejor, hay que compartirlo. Así finalizamos que termine de pasar una excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.